bienvenidos a paseo infinito en este episodio te presentamos escalofriantes vídeos japoneses que te dejarán aterrado comenzamos el siguiente vídeo fue grabado por una joven que muestra su nuevo departamento al ingresar al baño capta algo bastante extraño vamos a verlo pero la verdad que es un poco de cloncate el dolor de la conciencia yate es un poco de cloncate yate es un poco de cloncate yate a los ¡Gracias! Un joven entra a una casa abandonada en ruinas para grabarla, lo que encuentra adentro es simplemente aterrador. Este es el documento. ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente documento, unos jóvenes al parecer están perdidos ya que su GPS los lleva a un lugar completamente desconocido. Lo que viven en el sitio es escalofriante. Vamos a verlo. ¡Gracias! Ya está. Pues es, me voy a poner un poco. ¡Vamos a la terapia de ver, ¿qué es? Ah, ¿verdad? ¡¿Nerima? ¡¿Y ya está! ¡¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 El siguiente video fue grabado por dos jóvenes en una carretera a las afueras de la ciudad en la madrugada, lo que se encuentran en ella es bastante aterrador. Este es el documento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un joven va a hacer una exploración urbana un lugar completamente abandonado. Al pasar unos minutos dentro lo que logra captar es simplemente aterrador. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No cabe duda que es una de las mejores actividades para hacer cuando estás aburrido. El siguiente video fue grabado por un joven en la madrugada, al caminar por el pasillo de la calle se topa con algo impactante. Este es el documento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te dejamos el link en la descripción donde lo puedes encontrar, así como contenido de libro que hemos publicado en video. No dejes de tenerlo, sin más que agregar, bienvenidos a Pacillo Infinito. Servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.